Nos vamos a ir, bueno cambiamos ya directamente a la braza femenina Nos marchamos con otra de las pruebas en las que también Vamos a ver, esas mínimas están muy caras, en la braza están muy caras las mínimas Hay muchísimo nivel, es una de las pruebas Por lo menos en los últimos años Parece María que está ganando mucha fuerza, está cogiendo mucha fuerza Precisamente en Gran Bretaña por ejemplo Pero está ganando mucha fuerza a nivel mundial Se está encareciendo todo mucho en la braza Porque fíjate que aquí tenemos a Jessica Ballion Así la mínima no es tan asequible para la nadadora del San Andreu Sí, bueno es que el nivel que hay ahora mismo en braza es impresionante Hace 10 años es que no nos podíamos imaginar Son unas marcas Tener una nadadora española en las marcas que tiene Jessica Y mucho menos que el acompañar a una Marina Que también sobre todo en el 200 lo hace muy bien Pero también en el 100 es muy potente Y aquí en esta final ve que por las calles centrales van Laura Díaz e Inés Sancho Y parece que va a ser finalmente Laura en la calle 4 lo que se haga con la victoria Inés Sancho que va a llegar segunda Después pues entre Petra Vilsa por la calle 3 Quizás vamos a ver la calle 2 también con Adriana Aznar Por la 1 iba Elena Fogg Por la 8 Casandra Jimeno Por la 7 Carlota Ungu Y por la 6 Cintia Blanco Pues sí Petra Vilsa finalmente La de Anaita Asuna La primera posición para Laura Díaz 32-18 Buenas marcas Teniendo en cuenta sus resultados de Todas han mejorado Todas Cintia Blanco La primera posición para Laura Díaz